¡Aplausos! Ramón dos carnales, vecinos de Zapotán Llevaban un cargamento con hierba de calidad Traía la orden de brincarra, el jefe esperaba allá Nosotros hacemos todo, solo migajas nos dan ¿Qué te parece mi hermano si cambiamos todo el plan? Nos quedamos con la carga, luego vamos a gozar En un retén federal, se le gana un capitán Jefe le ofrecemos algo, porque nos deje pasar Entregamos al de arriba, luego nos deja escapar Usted se gana un ascenso, y dos ocios pa' tratar Está bien el trato acepto, yo los voy a acompañar Yo les limpiaré el camino, hasta Tijuana no más Pero del bulto que llevan, me entregarán la mitad Jefe y Ramón se miraron, creyendo sinceridad Mas nunca se imaginaron, que aquel noble capitán Del jefe ya era su socio, y al panteón fueron a dar Si quieren tumbar al jefe, esperen su funeral Los puestos que algunos tienen, no son fácil de ocupar Piensa bien en lo que tienes, no te dejes engañar Y no te pase algún día, lo que a José y su carna Y no te pase algún día, lo que a José y su carna ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Dieron varias camionetas, iban rumbo a Pazzingán De dinero van repletas, iban derecho a comprar Más cubetas de alfedrín, para ser puro cristal Cristaleros michoacanos, de la ruana y de morelos Del seguido y tepeque, del aguaje y la bocana Del bejuco y la rumera, de aguililla y nuba blanca Rujen las trocas del año, que no se saben rajar Nunca respetan las leyes, piensan que nunca caerán Y en los cromos de las puertas, dice puro michoacán Este jale no es muy fácil Hay que saber cocinar Yo gente, yo gente Una, dos, tres, cuatro Quieren bajar Cristaleros michoacanos, de la ruana y de morelos Del seguido y tepeque, del aguaje y la bocana Del bejuco y la rumera, de aguililla y nuba blanca Rujen las trocas del año, que no se saben rajar Nunca respetan las leyes, piensan que nunca caerán Y en los cromos de las puertas, dice puro michoacán No es que yo sea presumido Ni los quiero apantallar Todos me llaman mafioso Y no lo voy a negar Traigo mi cuerno de chivo Si alguien me quiere quemar Muchos trabajan conmigo Los tengo allá en Culiacán Los que trabajan conmigo